Buenas noches, mi nombre es Manuel Méndez, este Carmen, es mi hija. Primero, le quiero dar las gracias a toda la persona que esté aquí de la vieja y la nueva escuela. Es un orgullo para mí que Cacilda Luna esté aquí con nosotros. Primero, le quiero dar las gracias también a la familia, al comité de los amigos de Cacilda Luna. I want to thank Carmen, I want to thank Cacilda Luna for being here, her family. I want to thank the committee. I want to thank everyone that's here that had some way helped us create this humble event. Como soy humilde. I wanted to bring it to the library because we should use more of this space. Yes. This is our space and everyone that's here is from this community and please use it wisely. Use it, use it wisely. I want to introduce the ladies from the room, Diana Rondon. Hello, I'm going to cheat a little bit. My name is Delady Scruidon. I was born and raised in Columbia Heights, or La Catorce as we used to call it. I'm currently teaching at Oyster Adams. I'm really happy to be here and be here with all of you and learn more about Cacilda Luna. As a child, I never knew who Cacilda Luna was, but I remember walking around my neighborhood with my mom, who would always stop and talk with Cacilda anytime that we saw her. At the time, I didn't understand the impact of Cacilda Luna's work in our community, but I'm happy to be part of Friends of Cacilda Luna Committee so that we can document our community's history and uplift women of color so they'll never be forgotten. Thank you. Buenas tardes. A mí me agarran los nervios con micrófono. Te voy a hacer rápido. Yo a Cacilda Luna la conocí. Cuando mi mamá se estaba denunciando a una inmigrante que no sabía nada de Washington, D.C., yo me estaba portando mal, 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 mal. Cacilda Luna llegó a la familia mía, me rescató de la mara, me mandó a la montaña, y hoy soy esta persona que ella quería que yo fuera. ¡Bravo! 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 Ahora le quiero presentar a Manuel Medle y a mi señora Luna para ser adelante. Muchas gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Primero nosotros, I want to say what's going to happen before we start. So that was the brief introduction. And now we're going to have the pleasure to have a little small interview between Casita Luna and I. And then we're going to have recognitions from the Representative Franklin and other organizations that are here, like Vida Seniors, like the Latino Council. And so me and her are going to have a small conversation, maybe 15 to 20 minutes. And then after that, after the recognition, we're going to have a panel of Antonio Montes, um, Cameron Quanders, um, and I'm forgetting. Nidia? Luna? I don't, I don't think. No. And yourself. Uh, 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 Archie. And, oh, Archie, I'm forgetting Archie. I'm sorry, Archie. Archie Williams, who works here at the library. Um, and so we will start and Asita, we're going to do it in English. Or whatever you want. No, but I want to. Okay. Okay. Because we're in the library in La Mantlesa, I wanted to ask you, I'm responsible for the Spanish collection that we have. And you said to me that you were instrumental in bringing that collection. So, can I tell you a little bit about how you were voted for that collection? No. No? No. 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 Ya que nosotros, los latinos que emigramos aquí, a este país, nos miran como si fuéramos algo más bajo de la tercera edad. Yo comencé a visitar la biblioteca, no había nada en español. Pero a mí siempre me interesaba leer la historia de los países latinos, los países hermanos de nosotros. Yo vengo de la República Dominicana y me crié bajo una dictadura del presidente Trujillo. Y aún la república era un país no conocido por los Estados Unidos. Aunque sí, los americanos habían abusado bastante del país. Pero yo siempre decía que era de Puerto Rico porque digo, Dominica República, where is that, where is that? Para quitarlo del medio y como en verdad mi madre es puertorriqueña, pues no estaba haciendo nada más de Puerto Rico. Y comencé a visitar la biblioteca a unas cuantas cuadras de aquí. Sí, sabía muy poco inglés. Entonces yo estaba muy interesada en que emplearan latinos para que ellos me ayudaran a entender la historia de este país, lo que ha sucedido en este país desde antes de yo venir, el racismo y todo eso. Y de esa manera comencé a tener amistad con personas que visitaban la biblioteca y nos unimos a un grupo como de cinco luchando por una sección de libros en español. Y así comenzamos con el primer libro creo que fue de Robinson Crusoe y creo que a la fecha todavía tenemos esa sección, no sé, porque hace mucho que no lo he licitado. No, esa sección, yo soy que cuide esa sección. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pues cuida bien esa sección y aclégale más cosas, más cosas interesantes. Y ten la seguridad que los latinos que viven aquí participen en esta comunidad tan grande como la Biblioteca de Macri. Y hablando de la Biblioteca y de los poemas, usted tiene un poema que le encanta, que quiero que me lo recibe si quiere, una fracción del bombero y el médico. So Casila Luna has this poem that she loves. It's about a firefighter and a doctor. And so it's a parallelo story about their mother. And so the fireman is trying to save the doctor's mother and the doctor is trying to save the mother of the fireman. And so she loves this poem. And so... ¿Usted puede recitar un poco de ese poema? Un poquito, no olvides que son 93 años. Es la medianoche, todo está en silencio. Tan solo se escucha el ronquillo triste de aquella ancianita que muere en su lecho. Y un pobre bombero que veña cercano el fatal momento. De pronto en la torre de un viejo convento, lanza las campanas metálico acento. Y un hombre indio, casi sin aliento, penetra en la casa donde está el bombero. Vaya usted, le dice. Vaya, salve mi madre. Está allí en el fuego. Corra. No me la dejes. El bombero escucha y corre al momento. Y le dice al médico. Usted salve a mi madre. La pobre se muere. Ella está enferma. Que yo voy al fuego a salvar la suya. La pobre se muere. Gracias. Entonces, yo tuve que escuchar ese poem. I had to listen to that poem thousands of times to really focus on, like, why Casilda loves this poem. So, lo que quería preguntarle era, ¿usted es el bombero o el médico? Yo diría que soy el bombero. Que salía a pedir limón para mi sustento. Porque quedé ciego a parar el fuego. Y la comunidad, ¿es el bombero o el médico? Reflexionando bien para la comunidad, en la etapa que estamos, la comunidad es el bombero o la madre. ¿Cuál es el bombero? ¿Está en fuego? ¿La casa está en fuego? La casa está en fuego. El bombero está en una esquina, estendiendo un sombrero, pidiendo limón para su sustento. En eso, el bombero muere. Lo llevan cogiendo al hospital. Pero ya era tarde. El bombero ha vuelto. Y los que estaban ahí en el hospital dicen al médico, No te preocupes, ese era un cordiosero, que pedía limón para su sustento. El doctor lo mira, lo mira y lo remira. Y dice, no era un cordiosero. Este fue un valiente, que una noche triste, acudió a apagar el fuego y salvó a mi madre. La comunidad latina, durante el tiempo que usted ha estado aquí. Durante el tiempo que yo he estado aquí en Washington, fue triste y fuerte mi trabajo, ya que por ser negra, era despreciada. Despreciada por los latinos blancos y despreciada por los negros negros. Pero bien acogida por los blancos americanos. Cosa increíble. Los blancos americanos le encantaban hablar conmigo. Le encantaba a mi madre. Pero el latino blanco no quería ni siquiera sentarse a comer a mi lado. Porque era negra. Vino una negra muy agradecida de un trabajo que hice para ella. Ella me dice, quisiera llevarla a comer. Pero como eres negra y aquí no se usa. Pero nada de eso me preocupó. Porque lo mío era como el bombero, apagar al fuego. Tenía unos cuantos aliados. Conocí a un señor que le gustaba mucho los bailes, las fiestas. Y hay una iglesia por aquí cerca, se llama la Iglesia San Estivo. Ahí era el señor conocido como Carlos Rosal. Y él iba de casa en casa buscando las personas para que fueran al baile. Él era una persona que llegaba de Vietnam o de un país de esos. Y paró aquí en Washington y aquí hizo su baile. Hice un baile muy grande una vez en el hotel Shoreham Creek. Y ahí llegaron todas las sirvientas de las embajadas. Y también llegaron las patronas. Y cuando las patronas dicen, ustedes me invitaron a bailar, juntas con mi sirvienta, juntas con mi criada. Digo, estamos en U.S. Aquí no hay tal cosa. Y mi sirvienta ni mi criada. Y las señoras se encuentran. Y dejaron a la sirvienta. Pero siguieron los baile. Siguieron los baile. Y nosotros, con un grupo que fuimos buscando más personas para perder los problemas de esta comunidad. Imagínate que yo voy a la Yuclid, en busca de un apartamento, y me sale un viejito blanco y dice, Mensen, this is a white building. Señora, este es un edificio blanco. Digo, pero blanco, yo no lo había pintado de blanco. White. But I don't see, veinte no white. I don't know what he said, white building. Pero seguía argumentando con él, y me cerró la puerta en la calle. Y así pasaron los meses, los años. Lo mismo me pasó aquí en La Barro. Más sin embargo, cuando yo vi estos edificios en malas condiciones, solo dije, dos a mi white building. Edificios ya arruinados, y todo eso. Y como vuelvo y sigo, aquí en esta ciudad de Washington, los niños latinos, de doce años para arriba, llegaban a este país, los ponían en la escuela pública, y a las dos semanas, referidos como niños retardidos. Todos fueron niños retardidos. ¿Qué tú crees? Si tú vas a África, y a las dos semanas, quieren que tú sepas la idioma, ¿te van a...? Pues entonces luché mucho con las escuelas públicas, para que pusieran latinas, para explicar las clases. Y hoy es un éxito todo eso. No quiero yo coger el crédito sola, porque yo no lo hice sola. Siempre buscaba quien fuera conmigo. Y así luchábamos con el voto. En el Distrito de Colombia, la mujer no podía votar. Me sentaba frente al Segway, a registrar a latinas, y muchos americanos que no querían votar, porque decían que el voto para qué sirve. Tenía yo que aprender muchas cosas. Con mi poquito inglés, cuando cogí el bus, el autobús, ahí llevaba mis libritos, educándome con el inglés. Y como digo, hoy en día, todos somos libres para el bus. Primero me registré republicana. Y luego que estaba corriendo Dave Clark, un concejal, él me dijo, ¡Ah, te demócrata! Ahí firme. Entonces me llenó los papeles y me hice demócrata. Ese Dave Clark me ayudó mucho. Pero un día dijo, ¡Ay, 250 mil dólares! Se lo voy a dar a un programa latín. ¡Wow! End to long. Pasó como un gallo y había una fiesta en la casa de Soria Gutiérrez y él estaba ahí. Y digo, Dave, ¿qué haces con el money for? En el programa de islamic. ¡Oh, he ganado el money to my people! I said, ¡Bam! ¿Por qué no le damos el money to los people cuando te prometes a mí? I slapped él hard. I don't know how the people don't know about it. But it's got out in the community. ¡Casito sub, Dave Clark! I'm sorry, I did it, but I did it. ¿Qué was your relationship with Walter Washington? He married him there. Okay. Walter Washington, he was for us. He was a New Yorker. And he was appointed as mayor. He was elected as mayor. You know, So, Ben, a New Yorker, he sympathized with Latinos. So, we used to go and visit him and bring him for help. And, always bring him for help. His wife was always there. And he said, we had to take it easy. We just, uh, are fighting segregation. So, we want to help. Y'all, y'all, And he became our friend. Our friend. And most of the things as the city of Washington was getting full of his party, most of the things we needed in his party's office. And a group of us went to him, knocked, the police came to arrest us. And because, you know, we were there without permission. And so, a group of us started singing, We Shall Overcome. You know that song? We shall overcome right now. We, okay, we started singing that. And when the mayor heard that, he came out. And he said, what is the police doing here? Those are the Hispanic. Those are the Latino. Those are my friends. Come, follow me. So, Ben Washington was unloving. Men. Then there was a mayor on that. He was a very good mayor. He's mayor for life. Mayor for life. And he did for us everything we're asking. All the programs he let us know. This program will come out. This program, and we invite by everything. He recommends it. So, Marion Barry will be the mayor forever. And I told Marion Barry something that he always used. Barry, you are the mayor of the world. You know why I say that, Barry? Because all of the things that are going to happen in the world come to Washington. and I still say any mayor is the mayor of the world. What message do you have for young people that are here, young activists? What message would you have? My message to the activists, the young people, is very important to join the politics of Washington, D.C. Join the politics, join whatever, be independent, be whatever, but always go to the district building, like that was going on, let the doors of all the council people. I used to let us know, and Susana said, Pedro was with me and I said, Susana, when I talk to the council, you say, interpret, interpretation, please. So, when I talk to any of the council, Susana would say, interpretation, please. And it was always interpret. Don't forget your language. Don't forget your language. Don't forget it for nothing. I have a great, great grandchild and they have to speak Spanish, I tell my brother, no English in this house. Because Spanish is very, and big brown of your head. Thank you. So now we can turn it to Ward 1. Brianna, are you? Manuel, Doña Casilda, ¿Puedo decir algo sobre Ruth Webster? Oh, Ruth Webster. Change. Ruth Webster era una negra de la comunidad, preparada, educada, universitaria. Trabajó con una agencia en la cual yo trabajé que se llama Change. Trabajó, pero ella era amiga de los latinos, amiga de Cano Rosario, era amiga mía. Ruth Webster hizo todo para poner un latino en cada censos drag. What do you call censos drag? Censos. Censos drag. Censos. Censos drag. Censos drag. Censos drag. Censos drag. Censos drag. Diva nap y me dice, si se quedó viajando, ella me va a ir. Y yo estaba sentado cerca de ella, ella me va a ir. ¿Por qué ella me va a ir? Porque ella me pidió que me ayudara a pagar el gobierno de la República cuando tiene una bebé, y el gobierno no le daba a ti si tuviera dos o tres. Tienes que aplicar con tres hijos, ya con uno. Entonces, ella se aplicó con uno, y luego, con dos. Ella se aplicó con tres hijos. Entonces, ella me dijo que me iba a ir. Entonces, ella me dijo que me iba a ir. Yo tenía una gran chair, una gran chair. Cuando me quedó con esa gran chair, no sé si me quedó. Ella me iba a ir. Entonces, ella me iba a ir. Entonces, ella me iba a ir. Entonces, ella me iba a ir. Y yo me iba a ir. Es como esto. Entonces, cuando mi director, Archi Williams, se llamó la policía. Y entonces, la policía llegaba y se llamó la mujer, y la gente se llamó. Pero nadie va a ir. . Wow, thank you, ma'am. Thank you so much. Doña... Me llamo Brienne. Brienne. Soy la concejado de este distrito. Yo te enti. Um... Say it again. My name is Brienne Godot, and I'm the Board 1 Councilmember. Oh, you're the Board 1 Councilmember. I'm your Councilmember. It's nice to meet you. And I just wanted to say to you that it is my honor to be your Councilmember. Thank you. The work that you have done means that so many of my seniors here in Board 1 get to spend time at the Vita Senior Center. It means that so many Washingtonians get to experience Hispanic culture every year at Fiesta DC, which is not only a parade now, but also a wonderful weekend festival. Because of the work that you did fighting for tenants, you were an inspiration to others who had gone on to become owners and to have co-ops. And as Councilmember, I just want you to know that I've tried to honor your work. I have introduced legislation to provide legal assistance for our immigrants who are under threat under President Trump. I've worked on legislation to expand language access for all of our immigrant community. I will continue to fight for our immigrant community, for our Hispanic Latino community. And I just want to thank you for your service. I know that our congressional delegation has done a resolution to honor you, but I hope you will also allow the DC Council to do one and that you will come to us so we can present it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, all right. The Representative of the Rock District, hopefully the 51st state. All right. Gracias, Franklin Garcia. Gracias, thank you so much, señor. Buen tarde. How are you all doing? Muchas gracias. What an honor to be here. Que honor estar acá con ustedes, señora Luna. Un placer. So yo soy Franklin Garcia, the U.S. Shadow Representative for the District of Columbia. And first let me go ahead and make sure that I thank everybody who came together to bring the community to celebrate ourselves in so many ways through you. Because I think that all your accomplishments really are symbolic of what we, where we are today. I am today the Shadow Member of Congress because of people like you who started the foundation. So thank you so much for allowing us here. Let me take the D.C. Latino Caucus, the D.C. Latino Leadership Council, and everybody who came out today. It was only three days ago that I went to the U.S. Congress and celebrated Dominican Day on the Hill. And there, I know many of you may not remember, but today is President Abraham Lincoln's birthday. And the congressional delegation from the state of Illinois is actually having a major event today. And they invited me. And I was excited about that event because, as you know, Congressman Gutierrez left, who was our champion on the Hill for Immigration. And he has been replaced by Jesus Garcia. And today was my opportunity to actually meet him. I've been talking to him for a little bit. And I wanted to meet him back. When I heard that you guys were putting this together, I said, this is the place where I want to be. And so I am so happy to meet him. And so I am also honored that we have the ambassador, the Dominican ambassador from the OAS, Francisco Cruz, who is also here. He's going to say a few words. And we're excited about he coming out here for two reasons. First, he was just appointed about two weeks ago. So I think this is the first public event to which he is going to, that he is actually attending. This is the first one. And also, he's actually a community band. He's actually from the region. Unlike a lot of the diplomats that are appointed and come directly from those countries, this is actually somebody that actually is here. Yo decía al compañero Francisco Cruz Embajador que estamos muy honrados con su presencia acá por dos motivos. Primero, porque usted hace poquito que lo han nombrado y probablemente este su primer evento público. Y segundo, porque usted es una persona de la comunidad. Así que yo sé que para usted es importante estar acá. Así que vamos a dejar que el embajador traiga unas cuantas palabras y más tarde, después que él termine, vamos a presentar la resolución. Aquí digo el embajador Francisco Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Escúchame que voy a hacer luego hablar en español. Veremos, se me acaba muy rápido. Le agradezco, le agradezco mucho la invitación al comité, a Frank, de manera muy especial, a la doctora Lara, que es mi amiga también. Nosotros, yo lo que le quiero decir sincero, muy sencillo y muy efectivamente, que nos sentimos como dominicanos muy honrados de la presentación que usted, en nombre de todo dominicano, has hecho. El país infinitamente se lo va a agradecer. Y sinceramente, su historia, su lucha, su trayectoria aquí, no nos orgullece. Y nos sentimos, ojalá que el Estado dominicano la tome usted para un premio internacional por el inmigrante, se llama Oscar de la Reta, y ojalá yo vaya a motivar, porque mi columna de este jueves va a salir y va a hablar de este joven a usted. Muchas gracias y la quiero abrazar y darme un beso. Gracias. So welcome to Vista. Thank you, thank you for being with us. And so I'm going to call real quick the vice chair of the DC Latino Corpus to come forward. And Mario Cristaldo is also going to come up. And this resolution was put together for the DC State Congressional Delegation. And it was signed on by both senators. We actually have two senators. A lot of people don't know. I have two. One of the things that I was told that never to be a shadow at one time, a long time ago. I went to a 10-minute event and they said never be a shadow. It's one of the things that you should never be. And you know, I think that that's actually a good thing because when I go all over the nation and people say, well, what is a member or a shadow member of Congress, that's my line to go ahead and step in and let them know and do my statement speech. So it's always exciting. So anyway, I have two senators, Senator Michael Brown and Senator Postal, sign on to this congressional delegation resolution. Let me go ahead and have the vice chair of the DC Latino Corpus presented in the meeting. My name is Jose Barrios, and I'm honored to present this resolution to recognize and honor your life. Whereas, Casilda Luna is lovingly considered the grandmother, abuelita, and fervent pioneer in the development and advancement of the DC Latino community. And whereas, Casilda Luna arrived in Washington, DC in 1962 from the Dominican Republic to work as a domestic for a retired U.S. Army general, her early life in Washington, DC as an immigrant began humbling, facing very challenging conditions. In her quest to better her life in the United States, she soon taught herself English, a skill that she would later teach others. Whereas, Casilda, understanding the plight suffered by many members of the Latino immigrant community, began to develop and assert her leadership role in order to combat the high level of suffering and discrimination faced by that community. Whereas, within six years of her arrival in 1968, she moved from working as a domestic to employment as a social worker and Latino liaison for a community organization by the name of Change, Inc., a non-profit community agency providing services for Afro-Americans, Hispanic, and low-income residents. And in that job, she was able to assist thousands of DC residents seeking family-needed services. And whereas, Casilda has played a key role in the establishment of many Latino community organizations, among them the Educational Opportunities for Latin Americans, now known as Vida Senior Centers, the Hispanic Festival, the Latin American Youth Center, Latina Women in Action, the Imperial Tennis Association, and she also played a key role in the creation of the Office of the Mayor on Latino Affairs. And whereas, the DC Afro-Latino Caucus has organized the Friends of Casilda Luna Committee, composed of long-time community leaders and emerging Latino youth leaders, and that both have embarked on an initiative to properly recognize and honor the outstanding legacy of Casilda Luna. Whereas, Casilda Luna, for her meritorious services, has received many awards and public recognitions from various entities, community organizations, government officials, congressional leaders, churches, and youth programs, and who has also served as the Grand Marshal of the Fiesta DC Festival. And whereas, Casilda Luna continues to be a pillar in the Latino community where her work, legacy, and her important impact are felt on a daily basis, Casilda has left a fitting legacy in the Latino community, one that others do well to exemplify and publicly recognize. Resolved by the District of Columbia, Staten Congressional Delegation, that this resolution recognizes and honors Casilda Luna for her historic and selfless commitment to public service, presented on this 12th day of February, 2019. Signed, Senator Paul Strauss, Senator Michael D. Brown, and Representative Franklin Garcia. Congratulations. 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 I will now pass the microphone to Mr. Mario Cristaldo. He serves with me on the Board of Directors for the DC Latino Caucus, which provides a political voice for Latinos in the DC metropolitan area. Mr. Mario Cristaldo will be right, he will be reciting a summarized and very similar version of the resolution you just heard in Spanish that was passed by the DC Latino Caucus this past week. So without further ado, Mr. Cristaldo. Thank you, Joe. Bueno, voy a decir esto en español, voy a decir esto en español, es casi la misma resolución. En nombre, entonces, doña Casilda, en reconocimiento a usted, a su extraordinario servicio y su liderazgo en el Distrito de Columbia, entre nosotros los latinos. Nosotros estamos muy orgullosos y por todo esto también le queremos hacer llegar este reconocimiento muy especial para usted el día de hoy. Todos los que estamos presentes acá, nosotros somos miembros de una organización que aboga por la comunidad latina, así como usted abogó por tanto tiempo y estamos orgullosos de tomar la bandera y seguir adelante en la lucha por la comunidad latina en el Distrito de Columbia. Así que por ese motivo también resolvemos ¿verdad? Que por su trabajo, por su servicio y por su apoyo a la comunidad latina y por trabajar no solo por los latinos, sino por la comunidad afroamericana también y por todas las otras comunidades nuestras aquí en el Distrito de Columbia también resolvemos el día de hoy darle este hermoso reconocimiento. Muchísimas gracias por su servicio y que Dios nos acompañe a todos. Gracias. Ok, bravo. Señora Luna, yo le tengo a usted un regalito. Yo sé que estamos en el día de los enamorados. Y yo dije, yo tengo que llevarla. Esto es la de mi mamá Juana. A doña Casida Luna. Así que aquí está su mamá Juana. Luna, mamá Juana. Mi mamá Juana es un montón de árboles comidas con alcohol. Y murió por un par de años. Y con mi mamá Juana, tomas una bebida. Y no tienes que tomar ningún otro bebida para vivir. También quiero, en este momento, tengo con mi mamá Juana. En este momento, tengo con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá. con mi mamá. Y me mandé a prove para ir en la calle y lucharme por la necesidad de todos en la vida. Aunque yo estaba diciendo que los latinos no eran no eran trashes, yo tenía que prove a los americanos y el mundo que somos muy importantes. Así que, por eso, yo organizé el festival de Hispanias. Y Archie William approved de todo lo que hice. Smart man. Perfecto. Perfecto. Okay, folks, we're going to turn it over now to Manuel. Sí. Gracias, Manuel. Gracias. Y ahora, yo creo que, Vida, Vida Senior, por favor. Presidenta de la Junta Directiva del Centro Vida. Servimos a personas de la tercera edad. Me está acompañando José. Mi nieto me habló. Sí, sí. ¿Qué tal? Muchísimos años. También, Doña Casita, fue una de las fundadoras de nuestro centro. Y casualmente, este año, cumplimos nuestros 50 años de aniversario. Tenemos, he visto varias caras familiares que son de participantes. Acá, pónganse de pie, por favor, doy la luz. Y acá también. ¡Ay, qué bien! Tenemos una presentación de nuestros queridos abuelitos del centro. Entonces, aprovechamos, al nombre de todos nosotros, agradecerles toda su ayuda, su gran lucha por establecer nuestra causa. nos ha permitido servir a cientos y cientos de personas a través de todos estos años. Y, eso es un legado que no tiene comparación. Así que, muchas felicidades. no voy a leer la programación, porque creo que el programa se ha hecho muy largo, y la programación es aún más larga. Así que, por eso la vamos a unir. por eso la vamos a unir. fue introducido para don Pedro Lugán, que también ya está por ahí en la edad. ¿No? O sea, eran los pilares de nuestra comunidad. Y aún siguen, alrededor de nosotros. Entonces, si ustedes ven alrededor, hay mucha gente que se inició en los ochentas, y todavía están alrededor de nosotros, aprendemos mucho de ellos, como aprendemos de Casilda. ¿No? Casilda es una de las abuelitas más reconocidas en el centro. El centro sirve aproximadamente 100 personas diarias, ¿no? y muchos de ellos la conocen por el primer nombre. Casilda. Oh, sí, Casilda. Yo la conozco. Entonces, tiene muchas historias, que acá no me puedo decir, pero, sí, la recordamos con cariño. Y para sus 50 años, tenemos una sorpresa para ella, que, en tiempo apropiado, vamos a anunciarle. Y que va, les va a gustar a todos ustedes, para que su nombre quede memorizado por siempre. ¿Ok?